Muy buenas chicas y chicos, soy JM y hoy os traigo el unboxing de Playstation 4, ya por fin le he podido conseguir Y aquí está, es la versión más básica, sin ningún juego ni nada Pero bueno, es lo que andaba buscando ya que los que sigáis el canal sabéis que compré Battlefield 4 el día de ayer sábado Y aquí la tenemos, vamos a sacarla ya de la cajita Y bueno, vemos aquí que tiene lo del tema de Ono, que yo es una cosa que no voy a utilizar porque no tengo Ono ni llega fibra óptica donde vivo Así que vamos a ver Abrimos la consola, la pestañita, la tumbamos y que se vea bien en cámara, ahí la tenemos Vamos a sacar primero el mando para verle así un poquito por encima, con cuidado Y he puesto en el fondo para que veáis un poquito la historia de Playstation 1 Así, desde el día que salió Playstation 1 hasta la Playstation 4, aquí el mando, podemos ver la luz No está conectando con la Play porque está dentro de la caja evidentemente Pero aquí lo tenemos, no me gusta mucho este tacto, estoy probándolo, los gatillos están bien y los botones también Pero los steed me dejan un poquito ahí diciendo, como que es un poquito así Y la parte esta que es como un sensor para los dedos, realmente es como un botón Bueno, los libros de instrucciones estos que no vamos a abrir ni mirar Y veamos a ver aquí que tenemos todo el tema de los cables Cable de luz con una conexión muy básica, es la conexión más básica que hay de Playstation Yo creo Un HDMI normalito Un cable USB que es diferente la conexión al mando Y el tema de los cascos para hablar por el tema del mando Es que no sé si el micro está en los cascos o está en el mando No lo sé Bueno, vamos allá Ya vamos a sacar la Play, vamos a ver que hay aquí Nada Nada Y bueno, pues nada de interés, no hay nada así que merezca la pena Tiramos todo aquí Y vamos a sacar lo que es lo que estamos esperando, la bestia Vamos a ver, quitamos esto de aquí en medio Lo dejamos aquí Y tengo que decir que bueno, no me ha costado, me ha costado un poquito realmente conseguirla La he conseguido gracias a que me he ido hasta Aranjuez En Aranjuez, en el centro de Leclerc, pues le tenían dos consolas Una del Killzone y otra básica Y he cogido pues la básica Suerte que ha sido llegar y tenerlas Y bueno, aquí está ya Esta es la parte de abajo, la parte de arriba A ver si la podéis ver bien Vale, ahí tenemos los puertos USB Playstation 4, tal, tal Los botones Vamos a mirarla un poquito por los lados Aquí tenéis, a ver si la está enfocando bien la cámara Y no hay mucha luz, pido perdón Pero es con la luz de la bombilla de la casa Y realmente con esta luz no graba muy bien la cámara Aunque está grabando en 1080 puntos, graba un poquillo mal Ahí tenemos toda la ventilación que tiene Y todos los conectores Bueno, pues aquí ya tenemos la Play Extension Sumando, quitamos esta cajita Y la ponemos aquí para que quede así bonito Desde Playstation 1 hasta la Playstation 3 Falta nada más que la PC Vita Que la vendí porque no me llegó a convencer ni a gustar Bueno chicos, este ha sido el unboxing Espero que os haya gustado Si os ha gustado, votadlo con un like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Que ya será ¡Suscríbete!